bueno bueno sí sí para servirle no sé lo que pasa es que estaba hablando y nunca pasó mi saludo cómo se llama usted pues bájele al internet tantito mientras hablamos ok no digamos ok hombre eso es muy gringo nos avergüenza ahora sí cómo se llama usted y su papá perfecto y que le cantamos con todo gusto gracias muy amables igualmente feliz año ah pero aquí tenemos mensajes que tenemos que desahogar mario bautista castillo de 59 años de temisco morelos ayer llamé porque mi perrito wilson un chihuahua cara de venado se lo llevaron el día 30 de diciembre estaba yo en una gasolinera en el kilómetro 38 de la carretera méxico puebla lo bajé a hacer sus necesidades y hay una familia que viajaba en una camioneta azul obscuro lo levantaron era un señor canoso una chica como de 20 años y una niña yo al principio no desconfié pero después vi que escondían algo y se fueron y ya no estaba mi perrito yo traigo un trailer y ya no los pude alcanzar lo perdí ofrezco cinco mil pesos de recompensa por mi perrito usted tiene la culpa debió bajarse a ver a su perrito y a recoger los residuos de sus necesidades ojalá que aparezca pero conste eh no se puede bajar a un perro de un vehículo y órale a ver dónde se te ocurre hay que llevar una bolsita de plástico poner sus desechos en un lugar conveniente y entonces no lo hubiera perdido Hugo que bien le queda a la princesa el rosa de su vestido gracias es una blusa gracias para quien es esta complacencia gotita para Guadalupe Lupe que cumple años de parte de María Magda que te quise mucho no podrás negarlo y que mi cariño no supiste amar que te di mi vida sin pedirte nada solo me engañabas me hiciste llorar solo me engañabas me hiciste llorar solo sufrimiento diste a mi vida Y ese cruel desprecio no lo he de borrar Aún después de todo yo te sigo amando ¿Y quién sabe cuándo te podré olvidar? Muy ilusionado estaba yo contigo ¿Cómo fui tan ciego para no entender? Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiada dónde fui a caer ¿Cómo fui tan ciego? ¿Cómo fui tan ciego? ¿Cómo fui tan ciego? Y ese cruel desprecio no lo he de olvidar Aún después de todo yo te sigo amando ¿Y quién sabe cuándo te podré olvidar? Muy ilusionado estaba yo contigo ¿Cómo fui tan ciego? ¿Cómo fui tan ciego para no entender? Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiada dónde fui a caer Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiada dónde fui a caer Y yo por confiada dónde fui a caer Y yo por confiada dónde fui a caer Porque es menos fácil de memorizar Gabriela Mientras más sencilla sea la forma de llamarte Más fácil acude a la mente de quien se interesa por ti Pues sí, así ¿Y qué es una aventura? Pues algo que una persona vivió por ahí, vaya, en algún lugar ¿Ahí dónde? ¿Pero cómo, cómo? ¿Qué hace que eso sea una aventura? Pues que sea interesante, que tenga emoción, adrenalina Eso es una aventura Ándale, tienes razón ¿Y tú tienes alguna aventura hasta este momento en tu existencia? Sí, tengo varias ¡Ah, caray! A ver, la más aterradora Pues sí, no precisamente son aventuras amorosas Yo estaba pensando en un juego Hace unos años me subí a un juego muy fuerte, una montaña rusa Y yo bajé amarilla Y eso, que soy morena, imagínate Bajé pálida, porque... Pues fue mucha la adrenalina que sentí Una aventura realmente espantosa Porque hasta a mi acompañante A la mordí De tanta presión que yo sentí Pobrecita La mordí y le dejé un moretonzote ¿Dónde? En el brazo ¿Y te volviste a subir? No No, para nada, ya no Pues hay que repetir la experiencia Para fortalecer el ánimo Y tomarlo como todos los demás que se subieron Y que no les pasó nada, no tenían que temer Ay, no, pero otra vez sentir esa emoción No, en la panza se siente feo No, paso Pues recomiendan que se repita la experiencia, ¿no? Es voluntad, ¿no? Carácter lo que te fortalece Hay gente que es aventada para adelante Oye, sería aventura lo que yo viví también cuando estaba chiquilla Me subí a un mezquite Altisisísimo A bajar gomas Ya ves que dan sus gomas, ¿no? Mezquite Y abajo del mezquite Había una pilota de piedras de esas de río Grandototas Y este Yo me subí hasta las meras cumbres Porque allí había una goma grandototota Y cuál sería mi sorpresa Que pisé en una rama seca Y que se rompe la rama Y llovía abajo el montón de piedras Y me imaginé que si me caía Pues me iba a matar, ¿verdad? Entonces me pesqué así de las ramas que estaban frescas todavía Y ya me alcancé a librar ¿Sería una aventura esa para ti? Claro, para las piedras Aplausos 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 Aplausos